Bueno, y de inmediato agradecer a nuestro directo amigo Salvador Batista por estos reportes que está realizando para nuestro programa Almuerzo de Negocios directamente desde Fitur. Es un esfuerzo importante porque fíjense qué pasa. Y esto es bueno quizá decirlo porque la gente a veces dice ¿Cómo que hay problema de Internet? Señores, cuando usted está en un recinto ferial donde hay 10.000 personas, todos conectados a Internet no hay capacidad posible para enviar documentos. Entonces, cualquier entrevista, cualquier documento que usted envíe usted va a tardar muchísimo más tiempo de lo normal. Si él estuviera, por ejemplo, en el hotel, a lo mejor fluye muchísimo mejor y demás, pero él está en el recinto ferial que es en donde están ocurriendo las cosas. Sí, además debemos de ser bien honestos. No es lo mismo tú transmitir desde suelo americano en ferias que tú transmitir desde Europa. No existe la misma sensibilidad en Europa con el tema del Internet y la capacidad y los centros de prensa que la sensibilidad que hay en España y en otros litorales europeos con el tema de velocidades, capacidad y todo esto. Así es. Mira, y ya tenemos a través de la vía telefónica a nuestro compañero Isaac Ramírez. ¿Por qué yo me estoy oyendo dos veces? Oye, cómo es raro eso. Nunca me había oído así. Y aquí tantísimo. ¿Eh? Tenemos a Isaac Ramírez a través de la vía remota. ¿Cómo estás, Isaac? Hey, buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes a los oyentes. Placer estar acompañándolos. Otra nueva entrega, como diríamos. Isaac. Es interesante. Yo te mandaba un documento, ¿verdad? Una captura de pantalla de un señor en la red social X. No, perdón. Sí, en X. En X. Sí, un screenshot de X. Se llama Cirilo Guzmán. Cirilo Guzmán es una persona que ha sometido al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1-24, que crea la DNI, todo el reglamento y toda esta discusión que la verdad es que yo desconozco mucho de lo que está ocurriendo ahí. Quizá tú no puedes arrojar un poquito más de luz. Pero este caballero ha puesto un screenshot de que desde que él llevó ese recurso de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Esa misma es una palabrita difícil. Le tumbaron la cuenta de WhatsApp, Isaac. ¿Cómo? Cuidado. Ok. Ey, Isaac. Eso se puede. Eso es posible. Ey, Isaac. O eso es un invento de él. A ver, no, no. Si el screenshot que él subió es que la cuenta está suspendida. Ay, Dios. Ahora, ¿por qué se suspende una cuenta de WhatsApp? Quizá lo más interesante. No es porque a alguien le da la gana. Ok. No es porque a alguien del gobierno decide, mira, suspéndome la cuenta de WhatsApp. No. La primera, la primera, la primera situación por la que se realiza una suspensión de cuenta de WhatsApp es por el tema de spam. Ok. Sí, recuerda que WhatsApp se puso un poco ñoño y esto es un tema que nació durante, antes de la pandemia. Para que tengan una idea, antes de la pandemia, 2019, ponganlo intermediado, 2019, hubieron situaciones en la India de falsos rumores que se creaban y entonces de repente se corría la voz de que fulanito estaba secuestrando niños. Por decirte algo. Ok. Eso podía correr sin ningún control en grupos, cientos de miles de grupos, en enviársele a 10, 20, 30 usuarios, docenas de usuarios al mismo tiempo, sin ningún control. Cuando le hace el gobierno de la India una solicitud a WhatsApp para que se controle la cantidad de veces que se podía reenviar, de ahí es que a nosotros no sale, este mensaje ha sido enviado muchas veces y nada más se puede enviar a una sola persona. O sea, eso nació en la India. O sea, el empezar a anular eso. Después está el tema de a cuántas personas yo puedo enviar el mismo mensaje, hasta 5. A cuántos grupos puedo enviar el mismo mensaje. Si de repente la plataforma detecta que tú estás tratando de enviar el mismo mensaje sin modificaciones, 10, 20, 30, 50, 100 veces, entonces él te tiene lo que tú estás haciendo y entras a este modo de suspensión. También está el otro tema de las regulaciones que hay en WhatsApp. Recuérdate que una de las situaciones que hay es que se descargan aplicaciones que no son las originales de WhatsApp. O sea, tú tienes WhatsApp Business o tienes la versión personal de WhatsApp, pero hay WhatsApp Blue, hay WhatsApp for iPhone, hay Speedy WhatsApp, etcétera, 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 que son variantes de WhatsApp que eventualmente pueden terminar con la suspensión de por vida de tu número de tu cuenta de WhatsApp. La otro tema tiene que ver, porque te pueden suspender la cuenta con el tema de utilizar la aplicación para contenido relacionado con abuso infantil. Si de repente tú transfieres o pasas contenido que esté penado por la ley, sobre todo con el tema de abuso infantil, te suspenden la cuenta. Y es tanto así que durante la pandemia a alguien se le ocurrió la magnífica idea de que si tú ponías en el nombre de un grupo de WhatsApp horno infantil, ok, automáticamente WhatsApp bloquea el grupo, pero a todos los integrantes del grupo le suspende la cuenta. ¿Qué? De por vida, de por vida. Oh my God. De por vida. Entonces, lo que empezaron a hacer algunos individuos era, pruébate tal cosa en el subject del grupo. Y eso acabó con cientos de miles de cuentas de WhatsApp. Ay, madre mía. Pero es un tema de comportamiento, es un tema más de comportamiento que otra cosa cuando nos suspenden la cuenta de WhatsApp. Así que no, no crea que es que una institución hizo una solicitud. Mira, este, este, esta persona no, no me gusta que esté utilizando WhatsApp y vamos a tumbarla porque no tiene ningún sentido. La persona puede sacar un número, un número prepago, lo que sea con tarjeta a nombre de otra persona y sencillamente continúa utilizando WhatsApp. O de repente hacerlo en Telegram, donde tiene todavía muchísimas capacidades para enviar. Pero es por este tipo de cosas. Estas cinco razones. Utilización de aplicaciones no oficiales. Claro. El tema de spam. Mandar consecutivamente el mismo contenido a varios grupos, cuentas, etcétera. Si alguien empieza, si 10, 15 personas te reportan en un lapso de tiempo muy pequeño, olvídate, tu cuenta va a palmar, va a palmar. Ahora, lo interesante, déjame ver si, si el, estoy buscando el screenshot que tú mandaste. Sí. A ver si esa, no, bueno, no sé, al screenshot creo que le falta algo, pero debajo hay un enlace a un formulario en donde él puede reclamar, hacer una reclamación. Obviamente, ya ve inteligencia artificial detrás de ello, pero él puede hacer una reclamación. Y este tipo de suspensión, lo que va a hacer es una suspensión temporal. Pueden ponerte 72 horas, 48, dependiendo la gravedad del asunto. Si es algo, ya. Entonces, Isaac, hay un, hay un riesgo para los abogados, porque los abogados en sus conversaciones con otros abogados, con sus clientes, siempre van a hablar de temas muy sensibles. Y de repente la inteligencia artificial de WhatsApp quizá pudiera asumir que se está cometiendo algún delito o algo, no sé. Mira, con esas vainas, a medida que le vamos metiendo inteligencia artificial a las cosas que utilizamos para comunicarnos todos los días, va a ser más complejo. Recuerda que la inteligencia artificial no discrimina, no discrimina. O sea, ella no entiende y hay un par de casos muy, muy dramáticos a mediados del año pasado que ocurrieron. Imagínate, tú eres padre, tú, tu señora ve una situación que él tiene el niño en su partecita, ¿verdad? Y te manda una foto a ti. Mira, mi amor, le salió esto, parece que el niño se montó en la bicicleta y el sillín lo raspó ahí un poquito. Te llegó la foto a ti, tu esposa te la manda a ti, ¿verdad? Pero ustedes tienen Android y la foto inmediatamente se va a la nube, ¿ok? Eso es importante. Pues lo que ocurrió fue que el esposo le manda la foto al médico. Doctor, mire este asunto que le ha salido al niño. Usted entiende que hay que llevárselo o con algo, una cremita que yo compre en la farmacia, lo resolvemos. El doctor emite una receta, se la manda por la misma cuenta y la persona va a comprar la farmacia, le ponen remedio al muchacho. Dos días después, la gente se despierta y encuentra que tienen suspendidas todas las cuentas de Gmail. Pero no solo las cuentas de Gmail, tampoco pueden acceder al Drive, donde están todas las fotografías de la familia desde hace 11 años. Y entonces le escriben a Drive, a Google, y le dicen, ¿qué está pasando? Y la respuesta de Google fue, ustedes están en investigación por parte del FBI. Por tráfico y, ¿cómo se dice? Envío de contenido relacionado con menores. Sí, pornografía infantil, vaina de eso. Exacto. Yo no lo quiero decir porque estamos en YouTube. Y tú sabes que YouTube es bastante piqui con eso. Pero no hubo forma de explicarle. Incluso el FBI fue a visitarlo, hizo una investigación, duraron 18 días sin poder acceder a sus cuentas de correo tan siquiera. O sea, absolutamente nada. Cuando ocurre esa situación, ellos le escriben a Google, le escriben con todo lo que hizo la investigación en el FBI y Google dijo que no, que no le iba a devolver las cuentas. Que el solo hecho de que ellos estuvieran asociados a esa situación ya era determinante para ellos mantener la cuenta suspendida. Hoy está vaina, pero quien da la instrucción, quien da la instrucción de suspender la cuenta por contenido, entre comillas, posible, es una inteligencia artificial. El mismo caso ocurre con una familia que yo creo que solo hablamos como en noviembre, octubre, noviembre, de la familia que de repente se levanta por la mañana. No funcionan las luces, no funciona la cafetera, no funcionan los televisores, no funciona absolutamente nada en la casa. Cuando tratan de abrir las puertas, las puertas no funcionan. Cuando alguien quiere ingresar a la casa, no funciona porque ellos están bajo el sistema de Amazon, de Alexa y todos los productos que tenían son Amazon o Alexa Certified. Pues lo que ocurrió es que alguien, una persona fue entregar un paquete, el timbre con inteligencia artificial de Ring, de la propia Amazon, es quien le contesta al delivery y le dice que deja el paquete en la puerta. Ok, el tipo entendió otra cosa y lo que él entendió fue una especie de respuesta racista. Como deja eso ahí, Nico. Ok, pues lo que hizo la inteligencia artificial, el tipo le pone un complaint en el que hizo el paquete, el que entregó el paquete, le puso una nota a Amazon. Y entonces le dice, este tipo emitió un comentario racista. No fue un humano que revisó eso, sino una inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo que hizo fue escalar el caso, primero cerrando todos los accesos a las cuentas de estas personas. Todo. O sea, le suspendieron la cuenta de Amazon por una cosa que dijo una inteligencia artificial. O sea, el asunto se manda a revisión, pero mientras tanto estas personas duraron casi una semana fuera de su casa porque no podían acceder a los llavines de Yale que estaban sincronizados con las cuentas de Amazon, de Alexa. No podían los refrigeradores, no descendían porque los smart plug estaban conectados ahí, los televisores, las cafeteras, absolutamente nada porque todo estaba sincronizado con Alexa. Y quien determina qué fue lo que oyó el tipo es cuando el tipo le dice, ok, todas mis cámaras son de Amazon. Yo necesito acceso a las cámaras. Vamos a ver qué era, en qué momento y si fui yo que dije la palabra. Lo que lograron darle acceso y se ve que la persona con unos audífonos, ninguno de los miembros estaban en la casa. Es el timbre que con inteligencia artificial que puedes reconocer cuando hay un delivery que le contesta. El tipo se va dejando con los audífonos puestos y él lo que él escuchó, él entendió que fue un insulto racista. Oye eso. No fue nunca un insulto racista, nunca hubo un humano que le contestara, pero se generó esta situación que hizo que una familia no pudiera entrar a su casa. Entonces es un tema de que estamos dando la inteligencia artificial a demasiadas cosas y la inteligencia artificial no discrimina. De hecho, hoy, esta semana tenemos la noticia de que Amazon va a empezar a cobrar por Alexa. ¿Qué? Y sí, por si ustedes no lo sabían, por si ustedes no lo sabían, esa es una nueva que nos van a ganar de empezar a cobrar por Alexa. Ok, ¿qué es lo que supuestamente van a cobrar? Hay una versión que está desarrollando Amazon que estaría disponible dentro de abril, mayo para el tema de betas y estaría saliendo al público agosto, septiembre. La idea es que esto sería como un Amazon con hormonas al que se le integraría chat GTP para respuestas más extensas relacionadas con los pedidos que se hacen en la casa. O sea, yo puedo decirte Alexa, ¿qué hay en la nevera? Y entonces Alexa puede decirme, miren, en la nevera hay leche, pan, esto, 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 lo otro. Entonces yo de repente puedo decirle que me dé una respuesta más extensa basada en lo que hay en la nevera. Ey, ¿qué hay en la nevera? Y dime qué recetas se pueden hacer con lo que está ahí adentro. Si yo necesito pedir algo. Ey, espérate, me gusta eso. Eso es Alexa Plus. Eso es Alexa Plus. Entonces recuérdate que Amazon también tiene una cantidad de, estamos hablando de 170, 270 servicios asociados a Alexa. Servicios que están desde pasear al perro, desde ir a hacerte la comida. Amazon tiene un servicio de chef que lo puedes pedir a través de Alexa. Por ejemplo, que vayan a limpiar tu casa. Ese tipo de servicios estarían ahora 100% integrado con ChatGTP, Alexa y esos servicios. Por ejemplo, ya tú hiciste la cena, pero quedó un reguero muy grande y de repente tú le puedes decir a Alexa, Alexa, programa que vengan a limpiar mañana. Pero Alexa te va a decir también, basado en esa misma investigación, solicitud, mira, consumimos ayer tal cosa, tal cosa, tal cosa de la nevera. Tú quieres que también haga la solicitud para reponerla. Eso es ya un Alexa por hormonas, con inteligencia artificial y con una cantidad de features que actualmente no tiene. Pero sí, le van a meter inteligencia artificial y lo que estaríamos por ver, cuál sería el costo de suscripción, porque va a venir costo con suscripción para este nuevo servicio. Mira, Isaac, tenemos que ir a una pausa comercial que nos queda pendiente. Junior Beltré dijo, Isaac, no has dicho por qué lo suspendieron. Bueno, pero es que no sabemos. Es que no sabemos. Yo te di cuáles son las razones. ¿Cuáles puede ser una de las cinco razones? Sí, de WhatsApp en general. Es WhatsApp, pero no lo sabemos. Él, que es el dueño de su cuenta de WhatsApp, él quizás puede profundizar en la investigación, pero nosotros no lo hemos hecho. Nosotros estamos educando para que la gente no cometa ninguna de esas cinco faltas. Exactamente. No solo la que cometió él, sino las otras cuatro. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con Isaac Ramírez. Y a ver si este eco me lo quitan de los audífonos. Y a ver si este eco me lo quitan de los audífonos. Y a ver si este eco me lo quitan de los audífonos.